Abrimos esta emisión con el recuento de casos positivos para coronavirus que se han reportado en los últimos días en nuestro municipio. Según el reporte del 16 de julio hecho por la Secretaría de Protección Social, actualmente se han confirmado 34 casos, de los cuales 3 han sido importados, uno de Frontino, uno de la costa y otro de la ciudad de Medellín. Actualmente se han recuperado 6 personas, se encuentran 28 pacientes activos, los cuales se están recuperando en casa, es decir, ninguno ha sido hospitalizado. Hasta la fecha se tienen 122 seguimientos y están pendientes 56 resultados.